Capítulo 51 A Juan corre hacia la ciudad de Tianzhuang. Heu-Sang aún no sabía sobre esto, e incluso si lo supiera, simplemente se reiría. No era bueno enviar a nadie, pero era un perro. ¿No sabías que soy el rey de los perros? Tres días después. Se resolvió el problema que preocupaba la transformación sanguínea positiva de Heu-Sang. Lo estudió durante mucho tiempo. Se ha cambiado el método de suerte más básico para los guerreros. Deja que la sangre y el y se integren completamente. Esto también tiene un costo. Para mantener este estado, debe soportar torturas aún más dolorosas. Cada rayo de energía verdadera que se deriva ingresará automáticamente a la sangre y ya no necesita prestar atención, pero el proceso de inyección en la sangre es muy doloroso. Heu-Sang lo soportó durante 10 minutos y se acostumbró. Quien logra grandes cosas no se limita a asuntos triviales. Para el poderoso poder, ¿qué es este dolor? Por aquí, puede luchar con todo su corazón y controlar su cuerpo más fácilmente. Al día siguiente, Heu-Sang yacía sobre la gran piedra en la puerta de la ciudad. El sol se hundió, haciendo brillar todo su rostro. Esta es la nueva puerta de la ciudad. Zig-Sang se sentó a su lado, sosteniendo un plato de té caliente. Señor, ¿cree que tengo la oportunidad de atravesar Sian Tian? Zig-Sang preguntó de repente. Heu-Sang cerró los ojos, todavía tomando el sol. Abrió los ojos y tomó el té en la mano de Zig-Sang. Todavía eres joven, solo tienes cuarenta y tantos años. Todavía tienes una oportunidad. Esta es la verdad. Zig-Sang estaba pensativo. Sacó un pequeño espejo, miró su apariencia cada vez más mayor, luego miró a Heu-Sang, que todavía era guapo, y suspiró suavemente. El té es bueno. Nada amargo. Heu-Sang tomó un suave sorbo. E. Deja el cuenco de porcelana. Heu-Sang levantó la cabeza y miró al frente. Señor, ¿necesita llamar a alguien? En dirección a la puerta de la ciudad, una figura amarilla corría hacia él a una velocidad muy rápida. No, no tiene sentido llamar a nadie. Heu-Sang negó con la cabeza. Si el oponente es demasiado débil, morirá con un solo pensamiento. La otra parte es demasiado fuerte y morirá con solo un pensamiento. Cuando la figura se acercó, Heu-Sang quedó repentinamente atónito. El aura de este tipo es similar a la de Suan-Wang. Frente a él, un perro delgado y amarillo lo miraba de cerca. Maldita sea, él fue quien mató a Xiao Fengzi. Las emociones internas de Ahu-Sang cambiaron rápidamente. Quiero matarlo y vengar a Xiao Fengzi, pero, ¿qué está haciendo mi cuerpo? A Juan miró su cola que se convirtió en una hélice, y luego a Heu-Sang que asomaba la cabeza frente a él y finalmente no pudo evitarlo más. Se quejó dos veces. Corrió y comenzó a lamer los pies de Heu-Sang con la lengua. Este tipo huele tan bien. Guho, ¿por qué me gusta tanto? ¿Cómo debo completar la misión? No, él no puede morir. Incluso si yo muero, él no puede morir. Las emociones internas de Ahu-Sang cambiaron rápidamente. Heu-Sang parecía tranquilo. Hay un talento de rey perro. Ningún perro puede hacerle daño, excepto, por supuesto, el perro que la amé. Extendió la mano y tocó a Ahu-Sang inconscientemente. Los ojos de Heu-Sang se llenaron de recuerdos. 31 años, ¿verdad? No sé qué pasó con Suan-Wang. Este perro tenía un aura similar a la de Suan-Wang. Supuso que provenía del mismo elemento del cultivador de demonios. Después de todo, él no es Suan-Wang. Suan-Wang es un perro pastoril y este tipo es un perro delgado, un perro de caza. Es tan cómodo, sigue adelante. Goushi de repente pronunció palabras humanas y se levantó de un salto. Heu-Sang sonrió y lentamente le acarició la espalda. La técnica es exquisita y hace a Ahu-Wang extremadamente feliz. Después de un rato, Heu-Sang bajó la palma de la mano. Dime, ¿por qué estás aquí? Acostado de nuevo, Heu-Sang continuó tomando el sol, esperando la respuesta de Ahu-Wang. Después de sacudir su cabello, Ahu-Wang estiró su cintura. Mi maestro me pidió que viniera. Tú mataste a Xiao-Feng-Si y quiero vengarlo. Xiao-Feng-Si. Suena familiar. Heu-Sang buscó su memoria y pronto encontró a Chen-Feng. ¿Tu maestro? ¿Eres discípulo de Chen-Feng? Ese chico no está calificado para unirse a la puerta de mi amo. Es un sirviente. Trabajó para mi amo durante tres años antes de darle un método malvado. Ahu-Wang dijo con sinceridad. Ve rápido y encuentra un lugar donde esconderte. Usaré magia para tapar tu aliento y volver a la vida. El maestro confía en mí y no dudará de mí. Ahu-Wang suspiró. No quiero que mueras. Heu-Sang estaba acostado como un pescado salado. Tu maestro, ¿cuál es tu nivel de cultivo? La cima de los tres reinos es correr hacia el cuarto reino. ¿Humanos? ¿Fantasmas? ¿Qué más? El maestro es un cuco y ha estado cultivando el taoísmo durante miles de años. Si no te vas, tarde o temprano notará tu aura. Ahu-Wang negó con la cabeza. Parece un problema real. Heu-Sang abrió los ojos. ¿Cuánto tiempo puedes quedarte aquí como máximo? Se sentó y preguntó. Tres días, este es el límite. Tres días está bien. Al enfrentarse a un monstruo que estaba atravesando los cuatro reinos, Heu-Sang, naturalmente, no estaba seguro de cómo lidiar con él. Decidió hacer un buen uso de Ahu-Wang. El nivel de cultivo de Ahu-Wang está en el primer nivel. Ya tiene sabiduría básica y puede comunicarse normalmente con los demás. Esa noche. Una montaña cubierta de nieve en las afueras de la ciudad de Tianzhuang. Ahu-Wang, ¿estás listo? Sí, siéntete libre de venir. Heu-Sang sonrió. Su tamaño aumentó dramáticamente y se convirtió en un gigante de ocho metros de altura. Todo el cuerpo brillaba con una luz dorada. Corriendo hacia Ahu-Wang. Ahora tiene cinco mil años de cultivo de energía verdadera. Quiero probar mis verdaderos métodos. Sosteniendo una gran bola de Gani en su mano, Heu-Sang golpeó una palma mientras corría. Ahora Eli y la sangre están integrados. Ambos bandos están fortalecidos. Una huella de palma dorada de diez metros de largo salió volando. La expresión de Ahu-Wang se mantuvo sin cambios. Bueno, es difícil describir la expresión de un perro. Eligió resistir. Un rayo de luz negra apareció en su cuerpo y Ahu-Wang penetró fácilmente la palma dorada y neutralizó el ataque como si bebiera té y agua. Heu-Sang sonrió. Dio el cuerpo de Ahu-Wang siendo corroído por la energía positiva. Y esto es solo el 1% de tu propio poder. Después de acercarse, Heu-Sang hizo todo lo posible. Cada golpe y palma tenía un gran poder. Ahu-Wang todavía podía resistir al principio, pero después de cien veces, comenzó a esquivar. Cuide su lesión y encuentre el momento adecuado. Una persona se agachó detrás de Ahu-Wang. Extendiendo su mano derecha, colocó una palma en su cintura. Has penetrado en mi cuerpo de Dao, es muy poderoso. Ahu-Wang dijo un poco débilmente. Al momento siguiente, su cara de perro se torció de repente. En la mano de Heu-Sang, una espada larga con púas condensadas penetró el cuerpo de Ahu-Wang. También es una bendición morir en tus manos. Sintiendo la debilidad en su cuerpo, Ahu-Wang dijo con una sonrisa. Está demasiado débil ahora. Su cintura y abdomen fueron penetrados. Mientras Heu lo lastimara unas cuantas veces más, definitivamente moriría, y durante este proceso, no tenía poder para resistir. Heu-Sang sonrió. Sacó la espada larga y volvió a su apariencia original. Me vino a la mente un pensamiento. Se produjo un pequeño cambio en Ahu-Wang en sus ojos. La lealtad aumentó de 89 al principio a 90, y luego siguió aumentando hasta llegar a 100. Capítulo 52 Criaturas caninas No puede controlar a aquellos que son más fuertes que él. Sólo puede ser ir gravemente al oponente y ponerlo en un estado débil antes de tomar el control. Como cuando controlaba al lobo gris. Ahora que la lealtad de Ahu-Wang es 100, puede estar absolutamente seguro. No había manera, la lealtad anterior de Ahu-Wang era menos de 90, estaba realmente asustado. Recupérate rápidamente. Heu-Sang intentó enviar Kingel y a su cuerpo. Rey, no es necesario, tu ira agravará mi herida. Heu-Sang soltó su mano avergonzado. Ahu-Wang se quedó mirando. Escupió un trozo de papel talismán de su boca y lo pegó en su herida. Después de unos minutos. Ahu-Wang está vivo y bien y vuelve a la normalidad. Aún deberías llamarme joven maestro de ahora en adelante. Dijo Heu-Sang descaradamente. ¿Qué pasó con el joven maestro de 45 años? No se aceptará ninguna refutación. Está bien, probemos mi defensa nuevamente. Heu-Sang dio un paso atrás. Activa el segundo formulario. Blood Kai y la segunda forma pueden acumular defensa. Ahu-Wang sonrió y agitó corrientes de humo negro, acercándose a Heu-Sang. Hubo un fuerte sonido al mirar hacia abajo. Heu-Sang descubrió algo extraño. La niebla negra penetró rápidamente en Sue Kai, pero la sangre positiva en su cuerpo se consumió rápidamente y se formó un nuevo Sue Kai. Un flujo constante de sangre, Kai, bloqueó esta ola de daño. Este ataque ni siquiera se acercó a su piel. ¿Tu cultivo es realmente de alto nivel? Ahu-Wang asintió ofendido. Entonces, ahora apenas puedo derrotar un reino. Si luchas duro. De hecho, puede matar un reino con un flujo constante de sangre Kai. Luego vino otra ola de experimentos. Heu-Sang obtuvo el resultado final. Atacó con todas sus fuerzas 100 veces, lo que pudo romper la defensa de Ahu-Wang, y luego siguió con otros 20 ataques para matarlo. Puede defenderse infinitamente contra la aplana de Ahu-Wang. Si Ahu-Wang libera sus habilidades, una vez herido, aún podrá recuperarse a través de King del Senki. Considerándolo todo, era invencible. Es equivalente a un jugador con sangre espesa y una pila de golpes críticos completa. Una persona normal podría ser consumida por él. Tres días después, Ahu-Wang se fue. Heu-Sang obtuvo muchas cosas útiles de él. Por ejemplo, información básica sobre el mundo monástico. Una técnica de práctica adecuada para todos los monstruos y todos los fantasmas. Esto le facilitará renacer en estos dos cuerpos en el futuro y continuar practicando mientras tenga el linaje Dao. Además, hay un espejo de bronce. Puede detectar eficazmente cualquier rareza en un radio de 100 millas, incluido su nivel de cultivo. Bajo los tres reinos, no hay escudo. Este es un tesoro secreto que Ahu-Wang adquirió por casualidad. Después de que Ahu-Wang se fue, Heu-Sang también estaba listo para huir. La ciudad de Tianzhuang está demasiado cerca de Dachu y existe el riesgo de ser descubierta por Bai Feng, el espíritu del cuco. No tenía miedo, simplemente se retiraba tácticamente. Real. Sacando el mapa y mirándolo, eligió el lugar más lejano. Reino Taixuan. En el mapa, el norte es el Reino In, el sur es la dinastía Zhou, el oeste es el Reino Chu y el este es el Reino Taixuan. Tres días después. Heu-Sang estaba en un pequeño patio y esperó en silencio. Después de permanecer aquí durante 20 años, la mayoría de los miembros de la organización han elegido vivir y trabajar aquí. Solo un pequeño grupo de personas lo siguió al Reino Taixuan. 100 personas, incluido Su Chen y Zixi. Heu-Sang ordenó a Zixi que llevara gente a la frontera del Reino de Taixuan para establecer un punto de apoyo en una pequeña ciudad llamada Liu Yue y sentar parte de los cimientos. Su Chen de repente se dio cuenta de que Zixi todavía estaba en la etapa de avance, por lo que Heu-Sang decidió esperarlo. Su Chen tiene 84 años. Este viejo morirá si no logra un gran avance. Heu-Hyu estaba muy emocionado. A lo largo de los años, solo 10 de sus hombres han logrado avances innatos. Debo decir que es bastante raro. Incluso con su experiencia allanando el camino, son muy pocos los que pueden abrirse paso. Después de unos minutos, Su Chen se fue. Vestido de negro, con el pelo gris, todavía parece un anciano, pero su espalda se ha vuelto más rígida. Señor, he logrado un gran avance. Heu-Sang está de buen humor. Puedes quedarte conmigo otros 60 años sin que te pinche la aguja. Le dio una palmada en el hombro a Su Chen con una sonrisa en su rostro. Es un honor para mí seguir siendo su servidor. La expresión de Su Chen no cambió. Al ver su 100% de lealtad, Heu-Sang se llenó de emoción. Una persona y un sirviente partieron. El objetivo era el reino Taixuan y la ciudad de Uyue. Tarde en la noche. En el camino al reino de Taixuan, había un templo en ruinas. El viento soplaba fuerte. La tabla de madera superior del templo se estaba desmoronando y luego empezó a llover intensamente afuera. Traqueteo, el sonido era pesado. Heu-Sang cruzó las piernas, se sentó en un rincón y practicó lentamente. Junto a él ardía un montón de leña y el área circundante estaba muy cálida. Gani circuló por todo el cuerpo, protegiendo el polvo circundante. Su Chen miró fijamente la puerta con ojos vigilantes, protegiéndolo. La lluvia es cada vez más intensa. Auge. Sonó un trueno ahogado. Un rayo explotó afuera. Chirrido. La puerta de madera rota del templo en ruina se abrió de repente. Entraron dos figuras, empapadas hasta los huesos y con aspecto miserable. Llevaban uniformes de entrenamiento, parecían jóvenes y llevaban dos espadas en la cintura. Parecían caballeros viajando por el mundo. Dos personas. Una es una mujer vestida de blanco. La otra también es una mujer, también vestida de blanco. ¿Alguna vez ha sentido la misma humedad que la colonia? Ustedes dos, afuera está lloviendo mucho y es difícil viajar. Nosotras, las hermanas, estamos aquí para refugiarnos de la lluvia. Es conveniente, gracias. La mujer mayor vestida de blanco sonrió y saludó a Heu Sang. No hubo objeciones por parte de Wansang. Rápidamente cerró la puerta y llevó a la otra mujer a otro rincón del templo en ruinas. Son muy rápidos. La lluvia empapó sus ropas y perfiló sus cuerpos perfectos. Como mujer, todavía soy un poco tímida. Afortunadamente, Su Chen solo lo miró y luego desvió la mirada, mientras que Heu Sang ni siquiera movió los ojos. Hermana, tengo tanto frío. Luego de sentarse, la joven de blanco dijo dulcemente. Mientras hablaba, un par de ojos no pudieron evitar mirar a Heu Sang y Heu Sang con obvia burla. Es una lástima que uno sea un anciano y el otro un niño ascético e inocente, por lo que nadie le presta atención. Xiao Qing, no provoques problemas. Afortunadamente, deja que Eli se mueva y hará más calor. La hermana a su lado, Xiao Bai, puso los ojos en blanco. A esta Xiao ni le encanta burlarse de esos chicos, ella es realmente una alborotadora. Xiao Qing frunció los labios. «Hermana, por favor ve primero. Te protegeré. Te protegeré». Xiao Qing estaba al lado de Xiao Bai. Xiao Bai suspiró y comenzó a usar su energía interna para secar la ropa. Diez minutos después, los dos se turnaron para tener suerte. Todos recuperados. Xiao Qing sacó un trozo de pastel del paquete, abrió su boquita de cereza y se lo comió bocado a la vez. Los labios rosados y tiernos hacen que quien los mira tenga apetito. Xiao Bai sacó la tetera, tomó un sorbo y siguió mirando a Heu Sang y a los demás con cautela. Cuando salgas, siempre debes estar atento. Especialmente cuando te enfrentas a dos tipos que no pueden ver claramente la longitud, es decir, la profundidad. La atmósfera del templo en ruinas es un poco extraña. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Entraron tres hombres de mediana edad. No saludaron, abrieron la puerta y miraron adentro generosamente. «Hermano, estas dos chicas no son malas». Capítulo 53 Dijo un hombre emocionado. Su fuerte voz inmediatamente atrajó la atención de Suchen y las dos mujeres de blanco. Las dos chicas parecieron cautelosas. La espada larga está desenvainada. La vieja regla es que el segundo niño y yo tomaremos uno, y el tercer niño vendrá para la segunda ola. El viejo se rió y cerró la puerta. «Jejeje, simplemente me gustan los de segunda mano». El tercer niño se rió entre dientes y su apariencia era tan vulgar que no puedo describirla. Los tres caminaron hacia las dos chicas paso a paso. «Hermano, ¿dónde están estas dos personas?» El segundo niño preguntó. El jefe dijo con indiferencia, «Me gusta que me miren». El tercer niño sonrió y asintió. «Si te acercas un paso más, actuaré». Xiao Bai se levantó y levantó la espada en su mano. Toda su aura cambió y parecía heroico. El cuerpo de Xiao Qing temblaba un poco, pero él todavía estaba con ella y luchaba lado a lado. «Resiste. Cuanto más ferozmente resistas, más emocionado estaré». El jefe sonrió. Estos dos Xiaoni están solo en el reino de condensación de Yi y los tres se transforman en Gan. ¿A qué resistirse? Una explosión de Gan y puede matarlo fácilmente. Xiao Bai de repente miró a Heu Sang y Heu Sang. «Dos héroes, por favor ayúdenme». Podía sentir que estas tres personas estaban en el reino wagangui y definitivamente no podrían derrotarlos. Ahora en esta situación, solo les queda pedir ayuda. Su Chen no se movió. Si el joven maestro no habla, le será imposible actuar. Xiao In agregó con voz suave junto a ella, «Si los dos héroes pueden ayudarme, estaré muy agradecido y dispuesto a darte mi vida». Tan pronto como dijo esto, Xiao Bai y los tres grandes hombres quedaron atónitos por un momento. «¿Prometerte a ti mismo? ¿Esta rutina vuelve a ser popular en el mundo?» El jefe estaba un poco confundido. «No lo sé, hermano. Mi segundo hermano y yo hemos estado practicando recientemente y no hemos ido al mundo». El tercer niño negó con la cabeza. «No importa, primero sintámonos cómodos antes de hablar». Los tres se acercaron a Xiao Bai y Xiao Qing. Su Chen no dijo nada. Heu Zhang abrió los ojos y se apoyó contra la pared, sujetándose los hombros y observando la escena en silencio. Xiao Bai desvió la mirada y vio la expresión indiferente de Heu Zhang. «Eres demasiado abominable. En comparación con estos tres tipos, ustedes dos son más repugnantes. Cuando caminamos por el mundo, lo que nos importa es la palabra justicia. ¿Cómo no puedes salvarme cuando mueres? ¿Sigues viendo el programa?» Xiao Bai parecía enojado. En este momento, estaba más resentida con Heu Zhang y los demás que con los tres hombres. «Si no muero hoy, los cortaré a todos en pedazos y se los daré de comer a los perros». Dijo Xiao Bai con frialdad. Luego apretó la espada en su mano y corrió hacia los tres hombres. ¡Pof! Una cabeza humana rodó hasta el suelo. «Pertenece a Xiao Bai». Los tres hombres estaban perdidos. Tragando, dieron un paso atrás. Xiao Qing se rió entre dientes. «Ustedes tres, vamos, sean felices de todos modos». Una energía negra surgió de su cuerpo y ella sonrió con sinceridad. «Los fantasmas no pueden ser derrotados». El jefe se dio vuelta y se fue sin decir una palabra. El segundo y el tercer hijo lo siguieron de cerca. Sin embargo, tan pronto como llegaron a la puerta, se les cayó la cabeza. La incisión en el cuello es suave. Nada de sangre. Como una obra de arte. «Maestro, ¿qué opinas de mi artesanía?» Xiao Qing tomó el cuerpo de Xiao Bai, señaló la incisión suave y limpia y sonrió. Heu Zhang estiró los brazos. Su Chen, abandona este lugar por tres millas. Cuando comenzara la pelea, habría mucho ruido y temía que Su Chen se viera afectado y muriera. Su Chen asintió, rompió la pared frente a él con una palma y corrió hacia la distancia. «Tengo muchas ganas de convertir al joven maestro en mi obra de arte». La voz de Xiao Qing era suave y los corazones de quienes escuchaban estaban emocionados. Du Chen miró el espejo de bronce que tenía en la mano. «Nadie se atreve a burlarse delante de mí». Sacudiendo la cabeza y haciendo un sonido nítido, guardó el espejo de bronce. «Niña, sufre la muerte». Detrás de él, cientos de hojas doradas se juntaron, corriendo hacia Xiao Qing con un silbido. «¿Qué poder es este?». El rostro de Xiao Qing cambió. Ella pensó que Heu Sang era un guerrero. ¿Por qué de repente se volvió tan fuerte? Una gran cantidad de energía negra salió volando, formando una gruesa barrera para protegerla. Al mirarlo de nuevo, se sorprendió aún más. Las hojas detrás de Heu Sang ya estaban densamente apiñadas. Demasiados para contarlos. Todo el pequeño templo quedó reventado por las hojas. «¿Qué demonios?». Xiao Qing estaba confundido. Heu Sang la sintió. «Mira, todo miedo proviene de una potencia de fuego insuficiente. Las hojas vuelan. Un impacto violento en la barrera negra. Después de no aguantar durante unos segundos, la barrera se hizo añicos y una gran cantidad de hojas atravesaron el cuerpo de Xiao Qing. ¿Por qué eres tan fuerte? ¿Aún no eres humano? El rostro de Xiao Qing se puso pálido y parecía cada vez más débil. «No sé si soy un ser humano, pero tú definitivamente no lo eres». Una palma se agitó. Una gran cantidad de energía positiva condensada. Junto con un sonido áspero y corrosivo, Xiao Qing fue golpeado hasta convertirlo en rayos de humo. Todo el templo en ruina se derrumbó. Heu Sang encontró algunos cadáveres en el suelo y los aplastó casualmente. Finalmente, miró hacia Xiao Qing. Este tipo parece como si estuviera poseído. Sacudió la cabeza. «Esto no tiene nada que ver con él, no te preocupes». Justo cuando estaba a punto de llamar a Xu Qing, Heu Sang de repente sacó el espejo de bronce. Apareció una marca gruesa en él. ¿Un monstruo del primer reino? Sin decir nada, Heu Sang activó directamente su segunda forma. Transformado en un gigante de ocho metros de altura. Sigue lloviendo mucho. Se formó una barrera de un centímetro alrededor de Heu Sang, bloqueando toda la lluvia. Sonó un trueno ahogado. Al momento siguiente, una sombra negra corrió hacia él a gran velocidad. Auge. Heu Sang se retiró rápidamente. La sangre que hay en su cuerpo continuó siendo dañada y reunida. En solo tres segundos se reunieron treinta y una veces. ¿Es genial? Heu Sang sonrió. Una luz dorada brilló en su mano y agarró la cabeza de la otra persona con una mano. La otra mano cerró el puño y lo aplastó salvajemente. Ochenta. Ochenta. Dijo Heu Sang mientras lo rompía. Cada golpe fue un golpe completo de su parte. En el camino de regreso, Heu Sang vio una grieta en la barrera del cuerpo del oponente. Un chico en el primer reino puede aplastar su cuerpo de Dao. La otra parte estaba horrorizada. Echó a Heu Sang y se distanció de él. Después de recibir más de una docena de puñetazos, no hubo cambios en su cuerpo. ¿Qué ser humano tan interesante? Estoy muy interesado en ti. Dijo un simio de pelo negro de cinco metros de altura con una sonrisa. Tiene músculos fuertes y parece muy fuerte. ¿Un monstruo? Dushan tragó y lo aplicó, y de repente se interesó. Sería bueno si pudiera tener un monstruo a mi lado. Este mono es más débil que a Huang, por lo que seguramente ganará. También estoy muy interesado en ti. Heu Sang sonrió y corrió hacia adelante. Otra paliza violenta. Unos minutos más tarde, Heu Sang golpeó y el mono retrocedió más de diez pasos. El cuerpo de Dao se ha roto. ¿Qué vas a usar para luchar contra mí? Saltó hacia el mono de un solo paso. Dushan extendió su mano y vio una larga espada negra insertada en el pecho del mono. La sangre roja brillante fluyó y empapó el suelo húmedo. Capítulo 54 Respira hondo, los mareos son normales. Dushan cubrió la boca del mono con una mirada amable en su rostro. Tú. El mono pareció ofendido. ¿Es este tipo realmente un humano? No podía lastimarlo, pero podía destruir su propio cuerpo. Además, ¿por qué de repente se hizo tan grande? La espada negra fue desenvainada de repente. Te doy la oportunidad de ser mi hermano. Dijo Heu Sang seriamente. Vete, los orcos nunca serán esclavos. El mono parecía enojado. Puff. Heu Sang volvió a clavar la espada. Duele. El mono puede soportar el dolor, pero lo que no puede soportar es esta atmósfera. Estoy controlado por esta persona. No puedo resistirme. Este sentimiento es demasiado opresivo. Vamos, llámame hermano. Heu Sang estaba muy entusiasmado. También sacó una espada larga negra con la otra mano y la apuñaló en el cuerpo del mono. La sangre fluyó de él. El mono parecía débil. Imposible. Heu Sang asintió. Simplemente me gusta tu dureza, sigue adelante. Dos horas después. Más de cien agujeros aparecieron en el cuerpo del mono. Heu hirió el cuchillo y evitó el punto vital. Afortunadamente, la vitalidad del mono es tenaz. Si su condición física empeora aunque sea un punto, será fácil. El mono yace en el suelo. Su sangre estaba por todas partes. Hermano mayor. Después de un momento de silencio, habló. Con una sonrisa en su rostro, Heu Sang se arrodilló y acarició suavemente su mejilla. Hermano. Después de Sou Wudao, ganó otro hermano menor, aunque este hermano menor probablemente era un clan de demonios. Habría tardado unos días en llegar a la ciudad de Liyue. El mono tardó medio año en retrasarlo. Heu Sang siguió influyéndolo con amor y esperanza. Finalmente, la noche antes de llegar a la ciudad de Liyue, la lealtad de Monkey superó los 90. Heu Sang dejó el látigo que tenía en la mano. Abrázalo. Mi querido hermano, finalmente te das cuenta de lo que es el amor y de lo que es el verdadero amor en el mundo. Heu Sang lo miró con cariño. El mono se encuentra ahora en su estado inicial. Tiene pelo largo y negro por todo el cuerpo y es muy pequeño, como un gatito. Hermano, gracias. Sin ti no podría sentir lo hermoso que es este mundo. Tienes razón, a la vida nunca le falta belleza, lo que falta es solo un par de ojos para descubrir la belleza. Hermano, gracias por darme este par de ojos. Monkey muestra sus verdaderos sentimientos. Heu Sang suspiró, lentamente temeroso de que le golpearan la espalda. Puedes corregir tus errores si los conoces. No hay mayor bien. Deja tu cuchillo de carnicero y conviértete en un Buda inmediatamente. Pu, todavía tienes sabiduría. Estás destinado a mí. Estás cubierto de pelo negro y hay una marca de color amarillo mierda en las plantas de tus pies. Va, marca de color amarillo khaki. De ahora en adelante, te llamarás Suan Mo. Heu Sang lo puso sobre su hombro y dijo con una sonrisa. Suan Hwang. Suan Mo. Realmente soy un genio al nombrar. Suan Mo seguía chillando y estaba muy emocionado. Liu Yue Cheng. Esta ciudad está ubicada en la parte más occidental del reino de Taixuan, en la frontera, y está bastante desolada. La población es pequeña y el área es pequeña. Muy estéril. Siguiendo el código que había establecido antes con Sixi, Heu Sang llevó a Su Chen y Suan Mo a una mansión en el centro de la ciudad. Maestro. En la puerta había dos guardias de unos cincuenta años. Son los miembros de la organización. Dijeron sorprendidos. Uno de los guardias saludó a Heu Sang, señor, iré a informar al maestro Sixi de inmediato. Otro guardia los condujo al interior. Unos minutos más tarde llegó Sixi. Señor, ¿por qué tardó tanto? Llevaba un vestido blanco, pero la edad en su rostro era aún más obvia. Conocía una pequeña monada en el camino. Suan Mo, mi nombre es hermana Sixi. El mono en el hombre escuchó esto y dijo algo. Señor, esto es. Un mono violento se ha dado la vuelta ahora. Sixi estaba pensativa y luego puso su mirada en Su Chen. Descubrimiento. Su Chen asintió y no dijo nada. Él y Sixi han estado haciendo cosas juntos durante más de veinte años y conocen muy bien a esta chica. Ella siempre ha querido superar su talento natural y mantener su apariencia. Pero. Dios no cumple los deseos de la gente. Heu Sang también notó la extrañeza de la atmósfera. Ve a comer primero, no te quedes ahí parado. Sixi bajó la cabeza y ordenó a la gente que hiciera arreglos. En medio año, Sixi ha tomado el control de todos los aspectos aquí. Aunque Liu Jue Cheng está ubicado en una fortaleza fronteriza. Sin embargo, los recursos eran demasiado pobres. El reino de Taixuan prestó más atención a la ciudad al este de la ciudad de Liu Jue y de alguna manera la dejó ir. Otros países también lo menosprecian. No hay nada aquí y la información obtenida es inútil. A nadie le importa, este es el primer criterio para la elección de Heu Sang. Seis meses de duro trabajo. Sixi ha hecho mucho aquí. Todas las fuerzas locales en Liu Jue Cheng se rindieron. Todos los recursos están en sus manos. Reconstruyó un pequeño patio al este de la mansión y en la puerta de la ciudad. Era exactamente igual a la decoración de la ciudad de Tianzhuang y era el estilo favorito de Heu Sang. No es casualidad, viviré aquí por el resto de mi vida. Dushan acarició la dura pared de piedra, con los ojos brillantes. Noche. Sacó una hoja de papel y comenzó a registrar información. Le gusta pensar en las cosas por la noche. En una vida anterior, algunas personas decían que no se tomaran decisiones por la noche, pero a Heu Sang le gustaba hacerlo. ¿No sería agradable montar a la luz de la luna y escuchar el canto de las cigarras? El cultivo de suanmo está en el nivel medio del primer nivel y a Huang está en el nivel alto del primer nivel. Actualmente, con el némesis de la línea de sangre aquí, puedo matar al de alto nivel. Este es su poder de lucha. Con más de 5.000 años de cultivo de Yi, sólo puede competir con aquellos en el primer nivel de taoísmo. No queda nadie. Si no hay accidentes, viviré 150 años. Ahora tengo 45 años. Después de escribir esto, Heu Sang suspiró. La fuerte energía aplastó los trozos de papel sobre la mesa. Aún quedan más de 100 años, así que tómate tu tiempo. Dejó el cepillo y se acostó en la cama. El tiempo vuela. En un abrir y cerrar de ojos han pasado otros 20 años. Heu Sang tiene 65 años. En mi vida anterior, ya había entrado en la vejez a esta edad. Pero ahora no parece más que un hombre de mediana edad. Parece mucho más maduro y sus ojos de zorro siguen siendo atractivos. Vestido con una túnica blanca, estaba de pie junto a una rocalla, sintiéndose renovado. En la rocalla, un monito de pelo negro medita con sus cinco corazones en el cielo y los ojos cerrados. El sol brillaba sobre él, cubriéndolo con una capa de luz dorada. Realmente envidio a aquellos de ustedes que son sabios. Había una sonrisa en los labios de Heu Sang. En 20 años, su cultivo de y alcanzó unos 7000 años. Después de la prueba. En condiciones normales, ya puede atravesar el cuerpo Dao de Suan Mo. En la segunda forma, puede matar monos con una palma. Este cambio lo hizo bastante feliz. Pero también creo que es una tontería. Tiene un némesis de línea de sangre. El poder de ataque se duplicó. En otras palabras, si una persona normal quisiera lograr este efecto, ¿tendría que practicar durante al menos 70.000 años? El lirio de día no solo está frío, sino que también ha desaparecido. Si practico durante décadas, debería poder desafiar niveles más altos. Según su especulación, 7000 años de cultivo de energía verdadera equivalen al pico del primer nivel. Ahora tiene 65 años. En unas pocas décadas más, definitivamente podremos derrotar al segundo reino. Si esta persona está viva, debe tener alguna esperanza, de lo contrario será realmente aburrido. Capítulo 55 Permaneció en la ciudad de Liyue durante 20 años. Heu Sang desarrolló la buena costumbre de salir a caminar todas las noches después de cenar. ¿No hay un dicho sabio? Si caminas 100 pasos después de comer, podrás vivir 99 veces. Heu Sang espera poder vivir más de los 99 años para poder comenzar su próxima vida lo antes posible. Aunque también se muestra muy satisfecho con la situación actual. Por la noche, Zig Zig caminó con él por la carretera. Hay mucha gente en la calle, muchos vendedores venden todo tipo de cosas ricas y hay muchos juguetes para niños. Incluso hay quienes destacan en talento y compiten en artes marciales para reclutar novias. Aunque tardó más de dos meses. Parece un mercado nocturno moderno. Principalmente gracias a la gestión de Zig Zig, el lugar se ha desarrollado enormemente económicamente debido a su operación. Sin embargo, ella ha bloqueado las noticias y la información aquí rara vez se difunde. Nadie ha notado los cambios en la ciudad de Liyue en los últimos años. Después de todo, esta ciudad es demasiado pequeña y no tiene sentido de existencia. Zig Zig, ¿tiene 70 este año? Heu Sang se tocó la barba incipiente de la barbilla y preguntó mientras caminaba. En 20 años, Zig Zig se ha convertido en un anciano. Gracias a su cultivo en la cima de Wagang y a la circulación de Lidekingel, todavía goza de buena salud. Sí, señor. La voz de Zig Zig era un poco ronca, ya no tan suave y dulce como antes. No importa. Te diré la clave para romper con lo innato cuando regrese más tarde. Heu Sang le dio unas palmaditas en el hombro y la consoló. Para ser sincero. A la edad de 70 años, la probabilidad de lograr otro avance en lo innato es escasa. Zig Zig asintió obedientemente y no dijo más. Los dos caminaron en círculo y finalmente llegaron a un espacio abierto, donde muchas personas se reunieron para observar la actuación de los dos hombres rompiendo el pecho con grandes rocas. Es más. ¡Aplasta, aplasta! La multitud gritó. El hombretón que sostenía el martillo se rió a carcajadas y golpeó. ¡Soplo! La roca se rompió en cuatro pedazos. La gente se reía. La brisa de la tarde sopló sobre Heu Sang, lo que le hizo disfrutar bastante. Después de regresar a la mansión, Heu Sang llegó a la rocalla. ¡Suan Mo! Una sombra negra saltó desde la cima de la montaña y aterrizó sobre su hombro. ¿Se ha criado a un niño nuevo? ¡Suan Mo! Se rascó la cabeza y se rascó la cabeza. En tres días podremos salir. Extendió la mano y apareció una pequeña bola que emitía una nebulosa luz negra, con una figura delgada grabada en su interior. Heu Sang se sorprendió cuando lo vio, con una expresión de envidia en su rostro. Esta es la habilidad taoísta de Suan Mo, controlar fantasmas. Puede transformar criaturas extremadamente resentidas que han estado muertas durante no más de tres horas en formas fantasmales y controlarlas libremente. Cuanto más tiempo dura el embarazo y la crianza, más fuerte se vuelve el fantasma. De vuelta en el templo en ruinas, fue el fantasma de Suan Mo el que poseyó a Xiaohin. Había criado a ese fantasma durante 300 años. Hablando de eso, Suan Mo tiene más de 800 años este año. Como monstruo, su esperanza de vida es mucho más larga que la de los humanos. Antes de que los humanos practicaran el taoísmo, su esperanza de vida máxima era de 150 años. Después de cultivar el Tao, un reino aumentará en mil. Después de que la tribu de los demonios comienza a practicar, su esperanza de vida inicial es de mil, y cada vez que atraviesan un reino, su esperanza de vida aumentará en 3.000 años. En cuanto a los fantasmas, esto es un poco especial. Algunos fantasmas son inmortales tan pronto como nacen, y algunos fantasmas están atados a ciertas cosas. Los objetos atados no están dañados y también son inmortales. Practica mucho, espero que puedas progresar antes de que yo muera. Heu Sang sonrió. Suan Mo asintió vigorosamente, después de leer la técnica de absorción de almas del joven maestro, tengo algunas ideas sobre el primer reino. Podré alcanzar el alto nivel del primer reino en otros 10 años. 10 años, rociar agua. Heu Sang le tocó la cabeza y le dio una recompensa. Unos días después. Heu Sang está pintando en el patio. Era su nuevo hobby y la mejor manera de pasar el tiempo. En el papel de dibujo, el contorno de la rocalla se va aclarando poco a poco. Sacó la pintura y se preparó para pintar. En ese momento, Zig Zig llegó de repente. Señor, hay monjes peleando a 10 millas de la ciudad y varios leñadores resultaron heridos accidentalmente. Heu Sang se detuvo ante el cepillo que tenía en la mano. ¿Puedes ver el nivel? Zig Zig recordó, no parece muy fuerte y la escala de la batalla no es tan poderosa como la palma del joven maestro. Bueno, Heu Sang ahora agitó la palma de su mano, cubriendo un alcance de casi 200 metros. No te preocupes por eso. Mientras no nos afecte, simplemente ignóralo. Zig Zig entendió lo que quería decir y se dio la vuelta para irse. Heu Sang continuó coloreando. Unos minutos más tarde, Zig Zig volvió. Señor, han llegado a las afueras de la ciudad de Liyue. Parece que entrarán a la ciudad en un tiempo. ¿Quiere ir y echar un vistazo? Heu Sang dejó su cepillo. Caminar. Alguien está actuando en su territorio, por lo que no puede ignorarlo. No trajo a Swan Mo. Este tipo es un monstruo. El conflicto entre los acetas y los monstruos es muy profundo y comenzarán a pelear tan pronto como se encuentren. Fuera de la ciudad de Liyue. Dos figuras están entrelazadas. El humo llenó el aire a su alrededor y cada uno de ellos estaba cubierto por una barrera negra. Gases de varios colores salieron volando de sus manos y chocaron entre sí. Las carreteras oficiales se rompieron y varios pabellones pequeños en las afueras de la ciudad de Liyue también resultaron dañados. Heu Sang frunció el ceño. A juzgar por su tendencia, se están acercando cada vez más a Liyue Cheng. Zig Zig, que todos vuelvan a dormir. Zig Zig sintió y comenzó a actuar con algunos de sus hombres. Después de 20 años de desarrollo, Zig Zig ha elevado la lealtad de la mayoría de la gente en Liyue Cheng a Heu Sang a aproximadamente 90, pero para evitar la filtración de noticias, aún hay que tener cuidado. Heu Sang no tuvo otra opción. ¿Podría ser que se le permitió ver a estos dos tipos destruir la ciudad de Liyue? Después de dar unos pasos, Heu Sang llegó a 10 metros de donde estaban peleando. Sue Kai bloqueó fácilmente las consecuencias de su batalla. Pensó un rato y luego dijo, ¿Ustedes dos pueden cambiar la dirección? Hay una ciudad humana frente a ustedes y personas inocentes se verán afectadas. Al final de la frase, Heu Sang casi quiso reír. A lo largo de los años, muchas personas inocentes se han visto afectadas por él. ¿Qué significa esto para mí? ¿Doble rasero? Cuando una perra levanta un arco conmemorativo. ¿Quién eres? Yo, Lin Ai, necesito gente que se encargue de mi trabajo. Escuche lo que tiene que decir. Los dos hombres que peleaban se detuvieron. Uno de los jóvenes llamado Lin Ai miró a Heu Sang con desdén y gritó. De pie frente a él, otro joven miró pensativamente a Heu Sang. ¿Eres un mortal, cómo te atreves a hablarnos así? Es interesante, es realmente interesante. Él se rió. Heu Sang permaneció en silencio. La fuerza de estos dos tipos probablemente esté en el nivel bajo del primer reino. Muy débil. Lin Ai, la batalla de hoy ha terminado por ahora. Quiero a este tipo. Después de vivir cien años, esta es la primera vez que conozco a un mortal que me habla así. Quiero llevarlo de regreso y torturarlo. Oye, pequeña hormiga, ¿todavía tienes padres o parientes? Quiero hacer algo interesante frente a ti. El joven parecía emocionado. Oh, Yan Yan, eres tan repugnante. Lin Ai frunció el ceño. Este tipo es un pervertido. Pero si actúas, me sentiré aliviado. ¿Quién se cree este tipo? ¿Cómo se atreve una hormiga a hablarnos así? Lin Ai se burló. Llévatelo para jugar conmigo primero. El control que mi padre tiene sobre mí en este momento es demasiado deprimente. Necesito sangre y necesito gritar. Oh, Yan Yan extendió su dedo y lo lamió. Una cara empezó a torcerse. Recordatorio, si descubre que hacer clic en la página siguiente lo obligará a saltar a otros sitios web, utilice el error de capítulo o contáctenos en la parte inferior para informarnos. Lo solucionaremos lo antes posible. Por su comprensión, lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 56 Heu Sang escuchó sus palabras con cierta impotencia. A veces los problemas llegarán a tu puerta. Si ese es el caso, entonces barre todo. ¿Por qué, con esa mirada en tus ojos, todavía quieres atacarnos? Oh, Yan Yan miró a Heu Sang y escupió con desdén. Gira tus palmas. Se apagó una luz roja, con un aliento caliente y corrió hacia Heu Sang. Los dos están muy cerca. Llegó al instante. Heu Sang no se movió. Deja que este rayo de luz caiga sobre ti. Hubo un sonido ahogado. Entonces no hubo ninguno. En estado normal, Suecai bloqueó por completo el ataque de este tipo. Estos dos tipos son demasiado débiles. A juzgar por la información proporcionada por el espejo de bronce, es de bajo nivel. Se acabó, es mi turno, ¿verdad? Heu Sang sacudió su muñeca, cambió su visión y miró fijamente a Oh Yan Yan de cerca. ¿Qué está sucediendo? No tiene el aura de un monje, ni tiene el poder de fantasmas y monstruos. Es solo un mortal. ¿Cómo podría resistir mi ataque? Oh Yan Yan no podía creerlo. Lina y junto a él frunció el seño, este tipo tiene mucha energía positiva en su cuerpo. He oído hablar de este tipo de personas. Son los mejores genios entre los mortales. Después de décadas de práctica, pueden acumular una gran cantidad de energía positiva, lo que puede causar daño a los acetas. Oh Yan Yan también recordó esta información en este momento. Adelante, mátalo. ¿Es posible que él, un simple mortal, todavía pueda detener a estos dos cultivadores de primer nivel? Lina ya sintió. Mientras se comunicaban, el ataque de Heu Sang ya había llegado. El cielo sobre su cabeza emitió rayos de luz dorada, y luego, una densa lluvia dorada cayó del cielo. Cayeron sobre Oh Yan Yan y los demás. Comienza la corrosión y los dos están aterrorizados. ¿Es este Yan Gani? Lina y miró la luz dorada sobre su cabeza que tenía más de 200 metros de largo, con una expresión de horror en su rostro. ¿Este tipo es realmente un mortal? ¿Puede medir tanto? La cabeza de Oh Yan Yan zumbaba. Heu Sang lo sorprendió demasiado. Si no puedes vencerme, huye. Oh Yan Yan reaccionó rápidamente y se escapó. Lina y no fue estúpido y huyó en otra dirección. Miró la herida y chasqueó la lengua. Con un movimiento rápido de sus dedos, dos palmas doradas aparecieron de la nada. Su pulgar e índice se juntaron para cubrir los cuerpos de Oh Yan Yan y Lin Ai y los detuvo. Los dos lucharon, con expresiones de dolor en sus rostros. La energía positiva les causa daño constantemente. Heu Sang los miró. Como se introdujo en su Anuang Tao Hue, Tao Meridian es una existencia especial relacionada con la sangre. La posibilidad de que los herederos de los taoístas posean venas taoístas es mayor que la de la gente común, pero también es limitada. El camino de cada uno es diferente. En otras palabras, el enemigo del linaje funcionó. El poder de ataque se ha multiplicado por 10. ¿Con qué lucharán? Mortal, será mejor que seas inteligente y no creas que eres invencible después de practicar Yang Senqi durante varios años. Si me lastimas, destruiré a toda tu familia Lin. Aunque Lin Ai estaba inmovilizado, parecía muy tranquilo. Pequeño mortal, no me dejes ir todavía. Oh Yan Yan también dijo. Esta no era la primera vez que veían esta situación. En circunstancias normales, una vez que le cuentes a la familia que está detrás de ti, la otra parte te reconocerá. No solo no les hará daño. En cambio, será como un perro, lamiendo locamente para satisfacer sus diversas necesidades. ¿Hablas en serio? ¿Cómo te atreves a hablar así después de estar tan controlado por ti mismo? ¿Será que has sido engañado? Duchamp pellizcó un mechón de cabello que colgaba. ¿Cómo lidiar con estos dos tipos? Pensó en el plan de transformación de 15 días. Si se combina con la lealtad, sería una habilidad mágica. Pero lleva mucho tiempo. Cuanto más fuerte es la fuerza, más tiempo lleva. ¿Sobre qué sigues dudando? Lin Ai frunció el ceño. A todos tenemos restricciones dejadas por la familia. Una vez que tenemos un problema, la familia Lin no te dejará ir. Oh Yan Yan lo miró y pareció querer decir lo mismo. Heu Sang permaneció impasible. Mortal, simplemente me escapé para darte cara. ¿De verdad crees lo poderoso que eres? Lin Ai dijo con arrogancia. Heu Sang se quedó realmente sin palabras esta vez. ¿No es bueno estar vivo? Su cuerpo se movió levemente y dos hojas doradas volaron y penetraron en sus cuerpos. Los huevos de su cuerpo Tao son inútiles. Se escuchó un sonido punzante. Los dos tenían expresiones dolorosas en sus rostros, seguían maldiciendo a Heu Sang y escupiendo una fragancia fragante. Finalmente, pidió clemencia. Pero no sirve de nada. Al cabo de unos minutos, todo quedó reducido a un charco de líquido. Realmente no planeó tomar medidas si no es necesario. Heu Sang suspiró. Estos dos tipos parecen provenir de una familia de monjes y su estatus no es bajo. Desde que se puso de pie, no hubo posibilidad de paz entre los dos. Por supuesto, si lo halagaba y suplicaba clemencia, aún podría sobrevivir, pero con su carácter esto era imposible. Lo principal es que es tan especial. El potencial de exposición es demasiado alto. Heu Sang se centró en el líquido del suelo. La batalla entre ellos no tendrá este efecto corrosivo. Parece que sólo la energía positiva puede hacerlo. Las cosas no parecían tan simples como imaginaba. En ese momento, Sixi Suchen se acercó corriendo. Señor, ¿qué debemos hacer? Pudieron ver que estos dos tipos tenían un alto estatus y orígenes impredecibles. Busquemos otro lugar. Heu Sang guardó silencio por un rato. No sabía lo que estaba pasando con la familia Lin y la familia Ouyang. Para estar seguro, tuvo que evacuar de inmediato. Ordena. Esta vez, vayamos a un lugar más apartado. Heu Sang extendió la mano y limpió el líquido del suelo. En el momento en que murieron Lin Ai y Ouyang Yan. Tanto la familia Lin como la familia Ouyang recibieron la noticia. Como discípulos directos, la vitalidad que hay en ellos se almacenará en el salón ancestral desde su nacimiento. Una vez que su vitalidad se hace añicos, significa que se han encontrado con algo inesperado. Familia Lin. En la sala de entrenamiento, Lin Tang, el jefe de la familia Lin, recibió la noticia de sus sirvientes. Hizo girar un anillo en su mano. Verifique, alguien en Taixuan realmente tomó medidas contra nuestra familia Lin. Esté atento a esas familias, sectas y al departamento de supresión de demonios. La mayoría de los cultivadores conocen la importancia de su familia Lin. No tomará medidas fácilmente. Sólo estas fuerzas al mismo nivel pueden ser tan repugnantes. Matar a mis descendientes directos ya es una obviedad. En una familia de acetas, no es fácil dar a luz a un niño con taoísmo. Lin ha ya sido entrenado por él desde que era un niño y ha gastado demasiados recursos a lo largo de los años. Cada practicante es un recurso valioso. Sin mencionar que Lin sigue siendo su hijo. Era un niño grande con grandes esperanzas. La familia Ouyang del otro lado también tuvo la misma escena. Tan pronto como las dos partes recibieron la noticia, movilizaron su mano de obra y fijaron su mirada en Liyuecheng, la frontera del reino de Taixuan, de acuerdo con las restricciones que se les impusieron. Medio día después, las personas enviadas por la familia Lin y la familia Ouyang se reunieron en Liyuecheng. Llegaron al lugar donde estaban peleando Heu-san y Lin-ai, analizaron por un tiempo y finalmente fijaron su mirada en la ciudad de Liyue. Capítulo 57 Esta vez había menos personas siguiendo a Heu-san. Solo hay 20 miembros en la organización. Las personas restantes tenían preocupaciones aquí, se casaron y tuvieron hijos, dejando sus propias huellas. Cabe mencionar que con él también vinieron los 15 adolescentes que adoptó en aquel entonces. El infantilismo en su rostro se desvaneció y se convirtió en la perseverancia de la mediana edad. Un grupo de más de 20 personas se dirigió hacia el este. Medio mes después llegamos al pie de una gran montaña. Todos, instalemos aquí. Heu-san señaló un terreno llano al pie de la montaña. Naturalmente, nadie tenía otras ideas. Heu-san los llevó a construir casas y cultivar aquí, recoger flores y frutas silvestres y vivir la vida en las montañas y los bosques hace mucho tiempo. No hay muchos recursos en la montaña, pero aún así no supone ningún problema asegurar su vida normal. Su anmo fue a las profundidades del bosque de montaña. Aquí no hay monstruos, solo unos pocos tigres, que no representan ninguna amenaza para ellos. Heu-san descubrió una manada de lobos y, después de controlarla fácilmente, los lobos les traían varias presas de vez en cuando para darles un cambio de gusto. Pasan los años y el tiempo vuela. Han pasado 15 años en un abrir y cerrar de ojos. Hay más de una docena de pequeñas casas de madera al pie de la montaña, rodeadas de varios vegetales. Hay vallas a lo lejos con algunas gallinas y una docena de perros corriendo en el río junto a ellas. Heu-san estaba vestido de negro y permanecía en silencio frente a una tumba. Zixi se fue. Este año tenía 85 años. Originalmente, su esperanza de vida máxima era 90 años, pero no pudo aguantar más y falleció anoche en un dulce sueño. Su chen tenía una cara vieja. A Zixi le encanta ser bella. Lo que más lamenta es no haber superado su talento. El tono de su chen era sombrío. Heu-san dejó escapar un largo suspiro. Espero que pueda embarcarse en el camino de la práctica espiritual en su próxima vida y luchar por la inmortalidad. Su voz era ronca. Este año también cumple 80 años. Todavía parece de mediana edad, pero su rostro muestra muchas más vicisitudes de la vida. Un par de ojos de zorro estaban completamente en silencio, sin ningún brillo. La brisa sopló, haciendo que un mechón de cabello de Heu-san se levantara. Dándose la vuelta, miró a la gente que lo rodeaba. Su chen tiene 119 años. Los chicos a mi lado tienen más de 80 años. Aquí solo hay 10 personas que han logrado avances innatos. En los años siguientes, vería cómo más personas lo abandonaban. Solo unas pocas personas pudieron verlo morir. Heu-san se sintió un poco emocionado. Esta tristeza inexplicable estaba tan jodida. Tal como pensaba. En las siguientes décadas, sus hombres que habían alcanzado el límite de su vida murieron uno tras otro. Heu-san los enterró en el bosque de pinos en la distancia. Con Sixie. Treinta años después. Heu-san tiene 110 años. Solo quedaban 11 personas con él, incluido Suan Mo. Al lado del río. La voz de Heu-san era un poco ronca. Después de esperar tantos años, finalmente tengo canas. Los pocos pelos que le caen desde la frente se han vuelto blancos. También tiene algunas arrugas más en la cara. Heu-san levantó su mano derecha y pudo sentir una fuerza poderosa reuniéndose en su cuerpo. Él es más fuerte. Era más fácil tratar con Suan Mo. Suan Mo hizo un gran avance en el décimo año después de llegar aquí y alcanzó un alto nivel, el mismo nivel que a Huang. Aún así, Heu-san puede morir fácilmente. Aún en estado normal. Ha acumulado más de 10.000 años de cultivo de Yi. Du-shan es demasiado vago para calcular el número exacto de años. Al mirar el reflejo en el agua, Heu-san se llevó la mano suavemente a la frente. Espera otros 40 años. Al año siguiente, Heu-san tenía 111 años. Su Chen se quedó sin vida y, al igual que Zixi, murió mientras dormía y fue encontrado al día siguiente. Antes de morir, le dejó una carta a Heu-san. Es muy repugnante decirlo. Después de que Heu-san terminó de leer, había lágrimas en las comisuras de sus ojos. Ordenó que enterraran a Su Chen y se encontró otra tumba debajo del bosque de pinos. Otros 19 años. Heu-san tiene 130 años. Tiene el pelo blanco, parece un anciano y tiene arrugas por todo el cuerpo. Solo quedaban nueve personas con él y, a excepción de Suan Mo, el resto eran todos innatos. Heu-san medita todo el día y practica habilidades innatas. A veces doy vueltas a la montaña y juego con los lobos. A veces miro a la luna y parezco tener algunas ideas. Su mente se volvió cada vez más tranquila y sus puntos de vista sobre las cosas gradualmente se volvieron más claros. Mismo año. Algo grande sucedió durante la Semana Grande. El gran demonio Baifeng de Dazhou atraviesa los cuatro reinos y entra en la gran dinastía Zhou. Justo y honesto. 18 enviados supresores de demonios fueron asesinados con una palma. Shen Wu, que estaba estacionado en Dazhou, resultó gravemente herido. El comandante supresor de demonios tomó medidas y luchó con él. Afectó a una ciudad, matando e hiriendo a más de 10.000 mortales. Finalmente se llegó a un acuerdo. Baifeng entró en la gran dinastía Zhou y entró en Taiping. Lucha contra el gran demonio Liu Cheng que ha estado escondido en el condado de Xiang durante muchos años. Otra noticia conmocionó a los círculos monásticos de los cuatro países. El gran demonio Liu Cheng atraviesa los cuatro reinos. Se convirtió en la tercera persona poderosa en los cuatro reinos después del Simin que suprime los demonios. Batalla de Baifeng Liu Cheng Toda la mansión Taiping se vio afectada y lucharon desde el punto más al sur hasta el punto más al norte y desde el punto más occidental hasta el más oriental. Al pasar por una ciudad, Liu Cheng utilizó un método secreto para proteger a la gente de esa ciudad y salvarlos del desastre. Esta batalla duró medio mes. Toda la mansión Taiping sufrió más de 100.000 bajas. El Demon Suppressor tomó medidas para mediar. Cientos de guardias supresores de demonios se vieron afectados y la mayoría de ellos murieron o resultaron heridos. Finalmente aparece el comandante supresor de demonios Simin. Con fuerza poderosa, Baifeng Liu Cheng resultó gravemente herido. Los dos grandes demonios se retiraron sin dejar rastro. La división de supresión de demonios sufrió grandes pérdidas, especialmente en el área del Gran Reino Zhou. El mundo monástico quedó consternado. Bajo la calma, hay nubes y corrientes subterráneas traicioneras. Da Chu, Montaña Nevada Baifeng miró a Liu Cheng con una expresión extraña. No esperaba que realmente llegaras al Cuarto Reino. Liu Cheng, vestido con ropas verdes, yacía desplomado sobre la nieve. Tengo la suerte de lograr un gran avance. Te creo fantasma. El pie derecho de Baifeng se convirtió en una garra de pollo y pateó a Liu Cheng. Definitivamente existe el poder de los Cinco Reinos en la división de supresión de demonios. Con la bendición de este poder, ese anciano no es rival para ti y para mí. Liu Cheng la sintió. Baifeng suspiró y extendió la mano para tocar la cabeza del perro junto a él. A Huang sacó la lengua y se lamió lentamente la palma. Esta vez actuaron en falso. Probar el poder de alto nivel de la división Shenmue es real. En cuanto a los muertos o heridos, no fueron considerados. ¿Por qué protegiste esa ciudad? Baifeng recordó de repente la pequeña ciudad de Xianghun. Liu Cheng de repente se puso serio, le prometía a una persona que protegería ese lugar. En sus ojos apareció un joven de mirada vigilante y ojos de zorro. Los padres de este chico murieron hace mucho tiempo. Probablemente él también esté muerto. Había muchos enredos entre los dos y él estaba dispuesto a actuar por este joven. ¿Es otro trato? Baifeng negó con la cabeza. Tu habilidad Daopos es realmente una tontería. Puedes volverte más fuerte simplemente comerciando con otros. ¿Cómo puede sobrevivir la gente? Liu Cheng sonrió. Dios simplemente me recompensa con comida. La mano de obra de la división demoníaca de la ciudad de Dasou se redujo drásticamente, por lo que no tuvieron más remedio que pedir ayuda a varias familias y sectas. El poder de los monjes es muy valioso. ¿Cómo pueden estas fuerzas enviar personas a unirse? Reino Taixuan. Lin Tang, el jefe de la familia Lin, y Ouyang Chen, el jefe de la familia Ouyang, se reunieron. ¿Qué opinas de Dasou? Lin Tang sonrió. Ahora la secta Injun en el reino de Taixuan es la familia dominante y todos los recursos están en sus manos. El gran Zou es nuestra oportunidad. Capítulo 58 Aunque nuestra fuerza es la más débil en el mundo monástico, nuestra influencia sigue siendo muy grande. Si avanzamos, podemos liderar más de diez fuerzas para unirnos a la gran división demonio Zou. Lin Tang sonrió. Con este certificado de nominación y la vacante de mano de obra en Dasou, definitivamente podemos trabajar juntos y tener un estatus más alto. Ouyang Chen se tocó la barba y mostró la misma sonrisa. Es tal como pensaba. Grieta. La expresión de Lin Tang cambió y apartó la mano de Ouyang Chen de una palmada. Solo habla, ¿por qué me tocas la barba? La atmósfera de repente se volvió ansiosa. Es un poco abrupto ir directamente así. Tengo una manera más cómoda. Lin Tang levantó la cabeza y miró al cielo sobre su cabeza. Habla rápido si tienes algo que decir, no regañes. Lin Tang se puso de pie. A lo largo de los años, hemos estado buscando a la persona que mató a Lin Ai y Ouyang Chen. Pero la otra parte lo ocultó tan bien que nunca tuvimos la oportunidad. Escuché que el Demon Suppressor tiene un tesoro secreto que puede usarse para encontrar a la persona que mató al difunto basándose en su aliento mientras estaba vivo. La tasa de éxito es más del 80%. Es por eso que nadie en el mundo monástico se atreve a provocar fácilmente al Demon Suppressant. Ouyang Chen se tocó la barbilla con una mirada de aprobación. De esta manera, no será demasiado abrupto para nosotros unirnos a la división de supresión de demonios. Lin Tang lo abofeteó nuevamente. Te lo advierto, si me tocas de nuevo, me pelearé contigo. Este tipo se tocó la barba y luego la barbilla. ¿Quién crees que es realmente? Otros 20 años. Al lado de las estribaciones donde está Heu Sang. Sigue siendo ese pequeño río. Estaba sentado en una piedra junto al agua clara del lago, sosteniendo una caña de pescar en la mano. Se decía que era una caña de pescar, pero en realidad era una rama delgada. Sin anzuelos, sin cebo. Heu Sang estaba pescando, pero ningún pez mordió el anzuelo. Para él no importa si hay peces o no, lo importante es el proceso. Más de 100 años de práctica le han permitido a Heu Sang integrar la práctica en su vida. Esa es una fantasma femenina. Hermosa apariencia, elegante y encantadora. No hay cicatrices horribles en su rostro. Este es un fantasma puro, más débil que Duan Mubuxia y más fuerte que Chen Feng. Su majestad, Xiao Yunzi se enfermó ayer y probablemente sucedió en los últimos dos días. Dijo Suan Mo con calma. Como monstruo, era muy mayor y estaba acostumbrado a ver la muerte cuando estaba en la tribu, por lo que no sentía ninguna emoción en ese momento. Lo sé, le he preparado una tumba de antemano. Suan Mo se rió entre dientes, se preparó hace mucho tiempo, no solo para él, sino también para el resto de ellos. Siguiendo a Heu Sang a lo largo de los años, aprendió una cosa. Prepárate para un día lluvioso. ¿Tienes el mío? Heu Sang cambió de posición y preguntó. Suan Mo guardó silencio. ¿Cómo debería responder a esto? Es inapropiado de todos modos. Repárame uno. Probablemente lo necesitaré pronto. Heu Sang bostezó. Comenzó a desatar la cuerda que ataba su cabello blanco y tres mil mechones de seda blanca cayeron y se esparcieron sobre sus hombros. Si no miras la cara, este tipo es bastante interesante. De acuerdo. Suan Mo lo tuvo en cuenta. Escribiré esto en mi tumba cuando muera. Heu Sang sacó una hoja con una línea de caracteres chinos impresa en ella. Señor Dios, cuida tus heridas. Decidió que cada vez que muriera en el futuro, dejaría una inscripción misteriosa frente a su tumba. ¿Qué clase de dios principal, el terror supremo, el dios indescriptible, el ancestro misterioso, la cosa más detestable del mundo? Probablemente sería interesante si algún viajero en el tiempo lo viera más tarde. Su majestad, ¿cuál es esta palabra? Palabras tontas. El rostro de Heu Sang estaba tranquilo. Sigue pescando. Podría mantener este puesto hasta por cinco años. En cuanto a comer y beber. El Kindle y en el cuerpo de Heu Sang ya es muy grande. Después de un largo periodo de acumulación, puede hacer que alcance un estado de ayuno. Puede sobrevivir sin comer ni beber. Decidió morir así sin más. Murió mientras pescaba. Su tiempo se está acabando y la autoconciencia es el tema de hoy. La caña de pescar en la mano de Heu Sang tembló. Su anmo junto a él se sorprendió. Apartó al fantasma femenino y se transformó en un simio de pelo negro de ocho metros de altura. Su majestad, hay un problema. Sintió un olor desagradable. Si no recuerdo mal, él es un cultivador entre los humanos. En cuanto a la fuerza, el más fuerte debería estar en la cima del primer reino. En la cima del primer nivel, era mucho más fuerte que él. No puedo vencerlo, no puedo vencerlo. El rostro de Heu Sang estaba inexpresivo. ¿El pináculo de un reino? Levantándose, dejó caer la caña de pescar. Haz un puño y estíralo. Cierra el puño y luego estírelo. Después de repetirlo varias veces. Heu Sang volvió a golpearse la cintura. Tú ve primero, yo los detendré, sal de aquí y ve a un lugar seguro. Habló, sus ojos ya no se nublaron. Había una luz extra. Su majestad, no puedo dejarla. Dijo Suanmo obstinadamente. Heu Sang lo echó a patadas y la alta figura de Suanmo voló directamente a un acantilado a cien metros de distancia como un globo. Heu Sang dio un paso adelante y se acercó a él, sosteniendo su carne con una mano. El cuerpo de Suanmo estaba suspendido en el aire y había un abismo bajo sus pies. Tú baja primero. Te buscarán cuando termine. No te preocupes, no puedo morir. Todavía estoy esperando que me entierres. Heu Sang extendió la otra mano. Saca un sobre. Recuerda el contenido y destruyelo después de leerlo. Hasta luego. Con una bofetada, Suanmo fue derribado por el acantilado. Los hombres restantes se reunieron alrededor y lo miraron con recelo. Baja, encuentra a Suanmo y pasa el resto del tiempo con él. Ordenó Heu Sang. Varias personas sintieron la determinación en sus palabras, apretaron los dientes y saltaron del acantilado una tras otra. Al ver esto, Heu Sang se relajó mucho. Este cuerpo probablemente pueda durar más de diez minutos. Está bien. Divirtámonos un poco antes de morir. También sintió que las auras se acercaban cada vez más. Había quince en total, más de treinta en un nivel, pero eran muy poderosas. Ponte de pie derecho. Heu Sang acarició su rostro arrugado. Realmente no estoy acostumbrado a ser un anciano. Espera un momento. Todo cambiará en poco tiempo. Sacudió la cabeza. Heu Sang dio un paso adelante. Brota una gran cantidad de gani. Todos los edificios circundantes fueron destruidos y no quedaron restos. Las aves de corral que criaba fueron desechadas y se les dio libertad. Varios perros recibieron sus instrucciones y se adentraron en las montañas en busca de lobos. Heu Sang avanzó lentamente. El cuerpo se hace cada vez más grande, diez pasos después. Se transformó en un gigante de veinte metros de altura, vestido con una armadura negra con púas que cubrían sus articulaciones. Esta es su forma más fuerte. Decenas de miles de años de cultivo de Yi. Incluso él no sabe lo fuerte que es ahora. Sólo sabe que si quiere, puede romper los acantilados y destrozar las montañas. Un pensamiento puede convertirse en diez mil espadas. La luz dorada en el cielo tiene ochocientos metros de altura. Yamaguchi. Un grupo de personas llegó lentamente. Capítulo 59. Maestro Lin, Maestro Ouyang, aquí es donde está el resultado final. En el equipo. Un hombre de mediana edad señaló la montaña frente a él y dijo con firmeza. Esa aura está escondida aquí, no está muy lejos. Mientras hablaba, miró a Lin Tang y Ouyang Chen frente a él. Estos dos son celebridades en los círculos monásticos actuales. Él sólo dirigió a más de una docena de familias del reino de Taixuan a unirse a la división de supresión de demonios del Gran Zhou. Era una figura popular a los ojos de la Gran Dinastía Zhou. Pero su reputación en la comunidad monástica es muy mala. Después de todo, la división supresora de demonios es un perro águila de la corte. Esta gente son simplemente unos bastardos. Frente a estas dos personas, él, este pequeño guardia supresor de demonios de noveno grado, tuvo que dar suficiente cara. Tendré que molestar al hermano Li para que se preocupe por eso más tarde. Lin Tang, Ouyang Chen lo saludó con las cejas rectas. Es un honor para mí poder ayudar a estos dos adultos. El hombre de mediana edad le dio unas palmaditas hábiles al pedo arcoíris. No esperaba que este asunto se retrasara tanto. Lin Tang suspiró levemente. En aquel entonces, encontraron con éxito al Zenguo que controlaba la división demonio en Dasou y, naturalmente, dio la bienvenida a su llegada. Pero algo salió mal con el tesoro de la persona desaparecida. El maestro de armas mágicas del Departamento de Supresión Mágica pasó 20 años investigándola antes de guardarla. Simplemente matar a un mortal, esta batalla es realmente espectacular. Ouyang Chen estaba un poco orgulloso. Esta vez, la mayoría de las personas que vinieron eran sus compinches y los de Lin Tang, y también eran la fuerza más fuerte en sus manos. El resto fue enviado por el confidente del pueblo de arriba para ayudar. Estas personas tienen una experiencia de combate extremadamente rica y cualquiera de ellos es el mejor en el mismo nivel. Tratar con un mortal que ha cultivado Yang Gani es solo cuestión de comer y beber. Una vez que termine este incidente, se podrán realizar más desarrollos. Lin Tang miró a Ouyang Chen. Mientras caminaba, preguntó, ¿estás casi abriéndose paso? Ouyang Chen sonrió y no respondió. Lin Tang supo la respuesta por su expresión. La división de supresión de demonios es rica en recursos. En los últimos 20 años, ha alcanzado la cima del primer reino. En tres años, definitivamente llegará al segundo reino. En la división supresora de demonios, el segundo reino puede convertirse en el enviado supresor que controla la primera mansión. Los dos ahora trabajan bajo las órdenes de un gobernador. Su puesto es el de general supresor de demonios en la ciudad, solo superado por el enviado supresor. No es casualidad, iré a la mansión Taipin. Dijo Lin Tang de repente. Iré a la mansión Kang Lin. Ouyang Chen lo miró. Los dos tenían una idea en mente. La mansión Taipin y la mansión Kang Lin están muy separadas. Parecía que los superiores querían aprovechar la oportunidad para interrumpir su arreglo. Ridículo. Sus 20 años no fueron en vano. No hubo comunicación en el camino. Después de unos minutos. Detener. Lin Tang agitó la mano y detuvo al equipo. Mucha gente detrás de él estaba confundida. Pero las expresiones de esos guardias supresores de demonios de primer nivel habían cambiado. Levantaron la cabeza y miraron fijamente el brillo dorado. Una gran nube dorada flotaba en el cielo. Cubriéndolos a todos, las nubes bloquearon la luz del sol durante cientos de metros. Por un momento, una densa lluvia dorada cayó de las nubes, cayendo a una velocidad extremadamente rápida, goteando sobre los cuerpos del grupo de personas. Afrontar este ataque. Los cuerpos dao de todos inconscientemente se prepararon para la defensa. Este tipo de poder es Yang Kani. Frente al equipo, la expresión de Li Chang cambió cuando el gobernador lo envió a ayudar. Lin Tang y Ouyang Chen también sintieron este poder especial. La lluvia seguía cayendo. Pronto, los cultivadores detrás de ellos que aún no habían entrado al primer reino cayeron al suelo uno tras otro. La capa de taoísmo en sus cuerpos era inútil, pero después de sólo una docena de gotas, quedó plagada de agujeros. Luego, el agua de lluvia penetra en el siguiente paso. El sonido de la corrosión llegó uno tras otro, y más de 30 cultivadores en el primer reino no pudieron resistir y se apresuraron a salir a la calle. ¿Con este nivel de energía positiva, este tipo es realmente un humano? Li Chang tuvo profundas dudas. ¿Es esto algo que hacen los humanos? Lin Tang dijo con cara fría, sal del alcance de Jin Yun rápidamente. Con el tiempo, nosotros también moriremos. En sólo estos pocos segundos, su cuerpo tao resultó dañado. Con el viento soplando bajo sus pies, el grupo salió al sol. ¿Li Chang, está seguro de que esto está aquí? Ouyang Chen frunció el ceño. Este tipo mató a más de 30 de ellos incluso antes de salir. Fue indignante. Dos adultos, el lugar donde se observó el tesoro es aquí. El asesino mató a los dos jóvenes maestros de esta manera. Es muy probable que el asesino haya logrado un gran avance en las últimas décadas. Lin Tang negó con la cabeza, es imposible. No importa cuánto se abra paso, nunca alcanzará este nivel. Este tipo de poder obviamente no pertenece a los humanos. Li Chang preguntó tentativamente, ¿yaoxie? Es muy posible. Lin Tang miró a los compinches que lo rodeaban con una mirada cautelosa en su rostro. Todos en alerta. Volvió a mirar a Ouyang Chen. Los dos se conocen desde hace muchos años y, naturalmente, comprenden los sentimientos del otro. Hermano Li, tenga paciencia conmigo. Ouyang Chen se burló y agitó la palma de su mano para atacar a Li Chang. Maestro Ouyang, usted. Antes de que terminara de hablar, otra palma cayó sobre él. Li Chang dio un paso atrás. Lin Tang lo miró con incredulidad. Este fue tan rápido que fue golpeado sin siquiera reaccionar. Todos, lleven al señor Li para cortar a la reina. El hermano Ouyang y yo iremos a buscar rescate. Ordenó Lin Tang. Luego él y Ouyang Chen corrieron detrás de él. Estallido. Los dos acababan de caminar diez metros. Una enorme huella de palma cayó del cielo y apareció en el suelo un pozo de cien metros de largo. Muy profundo. El viento y las olas llenas de energía positiva hicieron que Lin Tang y los dos cayesen y la mitad de sus cuerpos de Dao se rompieran. Heu Sang saltó del aire y miró al grupo de personas con sorpresa. ¿Son realmente acetas? Cayó en profundas dudas. Demasiado débil. Siente que puede tratar con todo sin utilizar su segunda forma. Parece que diez mil años de cultivo de energía verdadera combinados con el némesis de la línea de sangre pueden hacerlo invencible en el segundo nivel, e incluso el segundo nivel es posible. Ouyang Chen se puso de pie. ¿Mataste a Ouyang Yan? Heu Sang asintió. Da un paso adelante. Una cuerda de gangui salió volando y ató los cuerpos de Ouyang Chen y Lin Tang. ¿Estás realmente en la cima de un reino? Preguntó, acercándose más. Lin Tang lo miró con frialdad. Somos de la División de Supresión de Demonios. Si nos matas, la División de Supresión de Demonios no te perdonará. Estas palabras fueron interesantes y llamaron la atención de Heu Sang. ¿Te pareces un poco a una de las dos personas que maté hace décadas? No podría ser tu hijo. Heu Sang lo miró y, con un pensamiento, Gani aumentó la fuerza de la restricción. En aquel entonces, su hijo también hizo amenazas similares, pero no sobrevivió más de tres segundos. Tú. Lin Tang llegó por un momento de humillación. Al momento siguiente, este sentimiento desapareció. Su cuerpo estaba roto. La cuerda gangui estaba cerca de su cuerpo y de ella salió un chirrido. Me duele el cuerpo, me duele. Pero Lin Tang se contuvo y no gritó. Esta es la dignidad del jefe de la familia Lin. Heu Sang extendió su mano un poco más, aumentando el poder de Gani. Junto con una explosión, Lin Tang se convirtió en un charco de barro, de color negro brillante y muy pegajoso. Ouyang Chen comenzó a sudar frío. La amenaza de muerte lo asustaba. Capítulo 60 ¿Quién diablos eres? ¿De dónde vino el monstruo? Ouyang Chen se desplomó. Después de vivir cientos de años, se encontró con esta extraña situación por primera vez. Heu Sang sonrió. Soy solo un transeúnte. Al mirar a los monjes que lo rodeaban, Heu Sang de repente se sintió cansado. Extiende la mano. Una caña de pescar voló desde la distancia y quedó atrapada en su mano. Puro transeúnte. Puedo explicarlo. Ouyang Chen luchó. Todos somos miembros de la División Supresora de Demonios. Soy el general supresor de demonios de la División Supresora de Demonios. Ese es el guardia supresor de demonios de noveno grado. Si nos atacas, la División Supresora de Demonios no te dejará ir. Hace 20 años, ni siquiera el gran demonio Baifeng de los Cuatro Reinos y Liu Chen eran rival para nuestro comandante y mucho menos para ti. Ouyang Chen luchó. Intentando que Heu Sang se retirara. Por favor, ¿crees que a mí, un hombre muerto, me importa esto? Al tocar las arrugas de su rostro, sintiendo que su cuerpo se debilitaba cada vez más, Heu Sang sonrió amargamente. ¿Muerto? Solo entonces se dio cuenta Ouyang Chen. La vitalidad en el cuerpo de Heu Sang era extremadamente frágil. En cuanto a su apariencia, parece una persona estándar que está a punto de morir de vejez. Cuando la vida llega a su fin, nadie puede ser retenido. Ejem, deberías tener una familia y no quieres que tu familia se vea implicada por tu culpa. Dijo Ouyang Chen esperanzado. Heu Sang miró los ojos esperanzados de este tipo y sacudió levemente la cabeza. Deberías haber dicho esto antes de actuar. Ahora que he matado a tanta gente en la división de supresión de demonios, ¿crees que todavía es posible? Es demasiado tarde. Tsk, tsk, tsk. Brota una gran cantidad de gani. Ouyang Chen se sorprendió. No es bueno gritar. Cálmate, tienes que tener frío. Maricón. Explotó. La fuerte energía positiva lo convirtió en un charco de barro. Heu Sang miró a las personas restantes. Todo es un solo reino. Igual de fácil de matar. De repente hubo una dirección en el aire, y cuando miré hacia atrás, vi una gran cantidad de pétalos volando hacia mí. Desconcertante. Gushan extendió la mano y la presionó. Gani se convirtió en una palma y cayó del cielo. Aplasta a los guardias supresores de demonios restantes. Hubo un grito y un estallido de corrosión. Lichan y otros lucharon apresuradamente y suplicaron clemencia, pero él los ignoró. Incluso Dalo Ogincian no pudo retener a las personas que quería matar. Cuando todo se despejó, solo quedaron unos pocos montones de barro y una enorme huella de palma. Esa ola de flores de durazno llegó a los ojos de Heu Sang. El aroma es más intenso. Se especula nuevamente que se está acercando al final de su vida. Otro golpe de palma. Heu Sang ordenó los escombros del suelo y barrió todo. Sosteniendo la caña de pescar en su mano, lentamente llegó al acantilado. Se sentó fácilmente. Después de relajar todo su cuerpo, sintió una sensación de vacío. Fue como si se hubiera soltado de una pesada carga. No te preocupes por nada, no pienses en nada. La fragancia de las flores de durazno se acercó y una flor de durazno cayó sobre la rodilla de Heu Sang. Mirando hacia arriba, una figura se acercó. Nunca pensé que un monstruo como tú aparecería en este mundo. La visitante vestía un vestido rosa con muy poca tela y sus piernas blancas quedaban al descubierto cuando caminaba. Estaba descalza y todo su cuerpo exudaba esa encantadora fragancia. Resulta que el olor a flores de durazno proviene de ella. Heu Sang ignoró a la otra parte, simplemente sosteniendo la caña de pescar y esperando en silencio la muerte. Tienes un aura especial que fascina a la gente. Me gusta mucho. La mujer de falda larga estaba sentada a su lado. Entre el sock. Heu Sang vio su cara. Es hermoso, tan hermoso que no sé cómo describirlo. Pero desafortunadamente, vas a morir pronto. La mujer avanzó, con la mitad de su cuerpo colgando en el aire, en cuquillas junto al acantilado, sosteniendo su barbilla con ambas manos. Si no estuvieras muerta, sería genial si te conociera antes. Miró a Heu Sang con cariño. Este anciano tiene un par de ojos de zorro como ella, pero esos ojos no tienen brillo. No hay tantos y qué pasaría si en el mundo. Heu Sang sintió el fuerte olor a zorro en su cuerpo. Por eso está tan tranquilo. Fax es miembro de la familia canina. No tiene miedo. En cuanto a otras criaturas, saltaría directamente del acantilado, pero con la fuerza del oponente, sería inútil para el saltar del acantilado. Estás diciendo que si no hubiera arrepentimientos en este mundo, qué aburrido sería. La mujer de ojos de zorro sonrió, se abrazó las rodillas con las manos y miró a Heu Sang en silencio. Ella es más hermosa. Heu Sang permaneció impasible. En ese momento, sintió por completo la sensación de vacío. La muerte se acerca. El cuerpo se vuelve nada. La conciencia se vuelve cada vez más borrosa. Estaba envuelto en la oscuridad y, aturdido, vio los rostros de muchas personas. Zixi en el carruaje. El maestro Yin, quien le abrió la puerta, tenía expectativas para él y finalmente se volvió contra su maestro Zhou Lin, el gran anciano Murongin, el gran en la aldea de bandidos, los padres de la ciudad de Daye, el bicho raro de Suchen. Un rostro tras otro apareció ante sus ojos. Finalmente, se detuvo en un rostro muy hermoso, el de la chica de hace un momento. Una zorra. La conciencia desapareció y Heu Sang lo perdió todo. No tuvo problemas y sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que los tuviera nuevamente. La mujer de la falda larga miró el cadáver frente a ella. Sacudió la cabeza. Se inclinó hacia adelante y respiró hondo. El aura que fascina infinitamente a la gente. Hay una persona tan especial en un simple reino mortal. Estaba sonriente y hermosa más allá de las palabras. Tienes suerte de haberme conocido. Ella saludó. El cuerpo de Heu Sang emite una suave luz rosa. Inmediatamente después. Su antigua apariencia cambió repentinamente. Ha vuelto su apariencia juvenil cuando tenía 20 años. Un par de ojos de zorro brillaron con una luz seductora. Hu Xianchen extendió una mano, sacudió su hermoso brazo y se puso de pie con un inexpresivo Heu Sang. La miró con condescendencia, hizo una reverencia y saludó. Conozca al maestro. Fok Xianchen sonrió alegremente. Lleno de tentación. Chico humano, no me culpas por alterar tu cuerpo, ¿verdad? No esperaba que pudiera encontrar el poder perdido hace mucho tiempo de Tiangang. Esta es mi oportunidad, Fok Xianchen. Hu Xianchen se rió. A los tres segundos de llegar a este mundo, ella puso su mirada directamente en Heu Sang, no solo por su talento como rey perro, sino también por la gran cantidad de energía positiva y poderosa fuerza física en su cuerpo. Después de perfeccionarlo durante ocho mil años, definitivamente seré invencible en el reino del Tao. Hu Xianchen sonrió. Se dio la vuelta, abrió una puerta negra y se fue con el cuerpo de Heu Sang. Heu Sang no podría haber imaginado que renacería cien veces. Alguien realmente usaría su cuerpo como herramienta. Debajo del acantilado. Suan Mo y los viejos esperaron más de un mes. Fue en vano. Eligió irse. El día que se fue, abrió el sobre dejado por Heu Sang. Espera en silencio y practica mucho. Te encontraré y te veré de nuevo. Ibas a esto como código, impar cambia a par y no cambia. Los símbolos miran los cuadrantes. Suan Mo se sorprendió. Cien lealtades lo dejaron sin dudas. Rompió el sobre en pedazos y se lo tragó. Llevó a los ancianos al bosque más alejado. Medio mes después. Junto a un bosque de duraznos, construyó una tumba vacía para Heu Sang. La tumba del señor Dios Heu Sang. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas.